La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual La mía me gusta, sí, sí, la mía me gusta, sí Tengo un amigo que vive con sus papás y dos hermanos que juegan con él Tiene un gato, un perro y una rana también, me alegro mucho por él La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual La mía me gusta, sí, sí, la mía me gusta, sí Una niña vive con su mamá, su papá no vive ahí Y aunque vea a sus padres de uno a la vez ambos la aman y es feliz Se acaba de mudar un niño genial que viene de Alabama En su familia la cabeza es muy especial, es su abuela adorada La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual La mía me gusta, sí, sí, la mía me gusta, sí Chau, 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 chau ¡Gracias!